Seguimos con más información para usted en Telediario Al Amanecer. Y hemos estado hablando que estamos en esta cuenta regresiva del 1 de noviembre, una de las celebraciones más esperadas, el Día de Todos los Santos. Cabe mencionar que una de las tradiciones que se tiene es ir a los distintos cementerios, ir a visitar precisamente a las personas que físicamente ya no están con nosotros. Pero la pregunta es, ¿quiénes son las personas que trabajan en los cementerios? ¿Cuál es el trabajo, la labor, cómo se coordinan, cómo se organizan? Hay algunas personas que tienen toda una vida trabajando ahí mismo. Visitamos precisamente uno de los cementerios más memorables de todo el occidente de Guatemala, directamente en Huehuetenango. Ahí conocimos al señor Rosario Muñoz. Él tiene más de dos décadas, más de 20 años de trabajar en este cementerio y nos contó muchos detalles que le interesarán. Vamos con el siguiente reporte. Con la llegada del tradicional Día de los Santos, cientos de huehuetecos buscan remozar las tumbas en donde reposan los restos de sus seres queridos. Por eso en las instalaciones del Cementerio General de Huehuetenango, distintas personas se encargan de este tipo de trabajos y se ponen a disposición de la población. Pues por este día más o menos estamos esperando que nos vengan a visitar para pintar sus queridos difuntos. Sería poner lápidas, poner floreros, arreglar repellitos que necesitan los nichos, arreglarlo pues y pintar. Pues depende, pongamos una lápida y lo estamos poniendo en 200, que estamos, lo que es florero, estamos poniendo a 50 al par. Y lo que es chapucitos, pues depende. Entonces ya sería un rato cerradito. Como son trabajos pequeños, puede cobrar, digamos, todos por platitos lejos. Para que ellos no sientan mucho. Como está duro la vida, pues todos cobramos lo justo. Rosario Muñoz, conocido como Torito por más de 20 años, se ha dedicado al mantenimiento de los nichos que se encuentran en este lugar. Además indica que los precios pueden variar dependiendo el trabajo que las personas necesiten. Con imágenes de Oscar Villa Toro, reporta Daniel Méndez.